Béla Bartók Fue un destacado compositor, pianista y etnomusicólogo húngaro del siglo XX. Nació en el año 1881 y murió en 1945. Su legado es fundamental en la música clásica y folclórica contemporánea. Bartók mostró un talento musical excepcional desde joven y después de estudiar en Budapest se convirtió en un experto pianista y compositor. Demostró profundo interés por la música folclórica de Europa del Este. Viajó por su región natal recopilando y estudiando melodías y ritmos tradicionales de diversas culturas, incluyendo la óvara romana eslovaca y serbia. Estas influencias etnomusicológicas tuvieron un impacto significativo en su estilo compositivo, llevándolo a desarrollar un lenguaje musical único y original. En sus composiciones, Bartók empleó estructuras y formas innovadoras, así como técnicas, el uso de escalas modales, ritmos irregulares y disonanzas, que le dieron un sello distintivo y una modernidad adelantada a su tiempo. Bartók falleció en Nueva York en el año 1945. A continuación voy a interpretar las seis danzas humanas de Bartók. Bartók falleció en Nueva York. Bartók finalista. RX Set el día,artén. Bartók finalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!